En el complejo arqueológico El Brujo se puede encontrar más de 290 piezas originales en exhibición, así como la momia de la señora de Cao, pero además sus seis depósitos y dos laboratorios guardan más de 30.000 piezas, las que a puerta cerrada son estudiadas por profesionales en arqueología y conservación. Este microprograma tiene por objetivo mostrarles algunas de estas piezas únicas nunca antes vistas por los visitantes. Bienvenidos a una edición más de El Brujo, acceso permitido. Hola, mi nombre es Rubén Buitrón y soy jefe de laboratorio del complejo arqueológico El Brujo. En esta oportunidad nos encontramos en el depósito de textiles, donde se almacena una fabulosa pieza que fue utilizada como arma en el antiguo Perú y que tiene una vigencia que trasciende hasta nuestros días. Se trata de una onda o huaraca en quechua descubierta dentro de una tumba de la época lambayeque de mil años de antigüedad, ubicado en el frontis norte del agua cacao. Esta huaraca en particular fue elaborada principalmente en fibra vegetal, probablemente cabuya, mediante la técnica del trenzado. Se compone de un cuerpo y dos cabos laterales. El cuerpo fue trenzado dejando aberturas romboidales a modo de malla. Uno de los cabos fue trenzado incluyendo cuerdas de cabello humano de color negro, generando pequeños diseños romboidales. Es probable que su bola de sujeción sea perdido o deteriorado, pues presenta un extremo incompleto. El otro cabo no presenta cabello humano, pero sí un dedal textil de algodón en su extremo para sujetar la onda. La huaraca es un arma de elaboración relativamente simple, pero puede convertirse en un arma letal en manos diestras. Esta arma funciona anulando la fuerza centrípeta generada al hacer girar la onda con el proyectil, principalmente piedras, soltando uno de sus cabos. Este procedimiento le genera a la piedra una velocidad superior a los 36 kilómetros por hora. Aunque comúnmente se le considera como un instrumento de guerra, también era empleada para la caza de aves, espantar animales indeseables, actividades religiosas e inclusive para cargar vasijas. Un dato curioso es que las huaracas más antiguas del Perú, con una antigüedad aproximada de 1800 años antes de Cristo, fueron descubiertas en la Huaca Prieta, al sur del complejo arqueológico El Brujo. Estas huaracas fueron elaboradas en junco, utilizadas la técnica de la retorsión de fibras y el anudado. Volviendo a nuestra huaraca, se trata de una pieza bastante especial considerando que su proceso de manufactura se realizó con finas fibras vegetales, algodón y cabello humano, poco común en este tipo de piezas. Otro aspecto importante son su acabado prolijo, sus finos diseños elaborados con cabello y finalmente la técnica de generar aberturas en el cuerpo de la huaraca. Esta pieza representa la importancia y el uso generalizado de la huaraca en la vida de los pobladores del antiguo Perú, tradición que se mantiene en ciertas regiones del país hasta el día de hoy. Gracias por su atención. Hasta otra oportunidad.